¡Pagarán por eso! Te toca pensar en algo. Dispáranos y... Tal vez destruyas tu preciada... ...cosa... ...en esta caja. ¿Sabes lo que hay en la caja? No tengo idea. ¡Lo que quiero! ¡Sobrevivirá! ¡Ustedes dos! ¡Dos energemas! De aquí voy a comprar un boleto de lotería. ¡Ni siquiera lo piensen! ¡Parece que están enados de miedo! ¿Tienen frío? ¡Ahora los convertiré en millones de pedazos! ¡¿Qué?! ¡Derritieron mi precioso hielo! ¿Qué es esto? No tengo idea. Pero... ...parece que... ...esto va aquí. ¡Guau! ¡Buen tiro, vaquero! Lo siento. No sé cómo usar esta cosa. ¿Qué hiciste? Solo hice girar esta... ...cosa... ...y comenzó a funcionar, creo. ¡No lo saben usar! ¡Denmelas! ¡Les enseño! ¿Qué pasa? ¡No lo sé! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Se convirtieron en reyes! ¡Te ves increíble! ¡Yo también! ¿Qué nos pasó? ¡No lo sé! ¡Me siento llena de poder! ¡Yo también! ¡Se siente increíble! ¡Denme mis energemas! ¡Ni lo sueñes! Apuesto a que podemos vencerlo. Sí, nos mantenemos unidos. ¡Hagámoslo! 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 ¡Hagámoslo rápido! ¡Oye, por aquí! ¡Te engañamos! ¡Es mi turno! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Tienes razón! ¡Es increíble! ¡Claro que sí! ¡Nunca había sentido tanto poder! ¿Qué es esa cosa? ¡Creo que es un T-Rex! ¡No! 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 ¡El Zor T-Rex! ¡No puede ser! ¡Déjame ir! ¡Pero no para allá! ¿Estás bien?